30.30, Edgardo Vergara en vivo, comienza ya. La lucha que se está haciendo en las calles y en distintas trincheras para acabar con ese flagelo de ese binomio de la corrupción y la impunidad. Y hemos tenido grandes programas aquí los domingos, siempre con los dos lados de la moneda, siempre con todos los actores y protagonistas de la noticia para abordar esos temas, para discutirlos, para analizarlos y para aportar luces de cómo se puede mejorar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Pero paralelamente a estos temas que son obviamente importantes de abordar en los medios de comunicación, y aquí no ha sido la excepción, les decía los últimos ocho programas han sido dedicados a esos temas, creo también importante, valioso, oportuno, obligatorio, necesario abordar el tema económico que está afectando no sólo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, sino que finalmente a la población en general. Y ya les vamos a explicar con nuestros invitados por qué al final es la población la más afectada. Actualmente el gobierno sabe la necesidad, y usted mejor que yo lo sabe, de la generación de empleos. Pero lo que estamos viendo en la práctica no sólo es que no se están abriendo nuevas empresas para generar empleos, sino que peor aún, hay más personas que se están incorporando al desempleo masivo que existe en el país. ¿Por qué? Porque muchas empresas están cerrando. ¿Por qué están cerrando? Bueno, entre otras cosas, por el tema de la inseguridad ciudadana, implica entre otras cosas la extorsión, los impuestos, el 1.5% de impuestos sobre la renta, la nueva facturación de la DEI, etc. Pues para eso, están aquí esta noche tres expertos en la materia, por sus estudios, por su conocimiento, por su experiencia, por sus negocios, por sus vivencias. Nos van a hablar sobre ese tema con absoluta autoridad y con absoluta propiedad. Esta noche aquí en el programa tengo el gusto de presentarles a don Salvador Melgar Asensio. Don Salvador Melgar Asensio es un licenciado en economía y analista de temas económicos. Don Salvador, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a usted, licenciado Melgar, por tenerme en su programa y poder transmitir algunas ideas, algunos conceptos y aportar algo a la discusión de la temática que se ha planteado. Le agradezco mucho que me haya invitado a su programa. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, don Salvador. Nos acompaña y debuta esta noche aquí en 3030, don Edio Ordóñez. Don Edio Ordóñez es un ingeniero, un empresario de la tecnología con más de 20 años de experiencia en este rubro. Es propietario de la empresa Blue Tech, es una empresa de tecnología. Don Edio Ordóñez, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo. Y para mí va a ser, pues, ideal el día de hoy poder expresar la realidad que está viviendo la pequeña y microempresa. Hoy estamos muy preocupados y hoy quiero transmitir esa preocupación a través de este medio para que tal vez llegue al gobierno y que ponga los ojos en los problemas que de verdad estamos sufriendo. Muchas gracias, don Edi. También nos acompaña el licenciado y técnico en industria de alimentos, don Jorge Torres, gerente de la empresa Delicatesen, con más de 46 años de experiencia en este rubro. Don Jorge Torres, muchas gracias por aceptar la invitación y estar este domingo aquí en la noche, aquí en el estudio y con nuestros amables televidentes. Muchas gracias y es una oportunidad para tratar este tema, tal como usted hizo el preámbulo, de decirte que hemos estado inmersos en muchos temas de la política, en parte de conflictos que se tienen en la actualidad, pero hemos abandonado lo que es el motor de la economía de un país, precisamente los temas de lo que es la producción del país, los impuestos que generan o que limitan esa producción y lo que básicamente también limita el empleo y extiende también el gasto enorme en productos importados porque no hay una política de desarrollo hacia la producción nacional con valor agregado. Saben los tres que tienen toda la licencia para opinar de lo que ustedes quieran y el momento que quieran. Lo sabe don Salvador, lo sabe don Edi y lo sabe también don Jorge, como es una mística aquí en el programa. Muy bien, comienzo con don Edi Ordóñez. Don Edi, ¿cómo está su situación con respecto a su empresa en particular? ¿De qué manera está siendo usted afectado o no por la situación actual que vive el país? Bueno, Edgardo, yo quisiera antes de expresar cómo estamos ahora, es cómo ha desarrollado, cómo se ha desarrollado mi empresa. La empresa privada es un sistema de ideas. ¿Y qué digo que es un sistema de ideas? Cuando uno es joven, yo empecé mi empresa a los 18 años. ¿Cómo la empecé? Con una idea. En aquel entonces, desarrollador de software, decidí diseñar un pequeño software para automatizar estaciones de radio. Eso fue hace más de 21 años. Recuerdo que en aquel entonces no existía ese software, era nueva la tecnología. Y empecé a desarrollarlo, la puse en práctica la idea. La idea fue mejorando, después empecé a promoverla y llegué hasta tenerlo instalado en más de 128 radioemisoras en todo el país, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y para mí fue algo impresionante en aquel momento. Un emprendedor con éxito. Un emprendedor con éxito. Como hace poco vimos unos jóvenes de la UTH haciendo una automatización de un automóvil, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cuento esto es importante? Porque en aquel entonces fue una idea puesta en práctica. Después, el mercado se fue haciendo un poco más pequeño y entra, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo mejorar? Y paso a otro rubro. Paso de repente a otro rubro que era la parte de venta de equipo de informática. Y empezamos en esa área y tratamos de innovar en ese momento. Empezó aquella época lo de los cibercafés. Nadie tenía cibercafés. Fomos de los primeros en poner aquellos cibercafés antes de aquel boom. Y empieza la idea. Porque cuando uno está en una empresa, uno está en constante análisis de cómo está. Y necesitamos ideas. Necesitamos irnos moviendo. Porque si no hacemos nuevas ideas, porque si no mejoramos, porque si no hacemos cosas diferentes, generalmente vamos en caída libre como empresarios. Claro, si no se está innovando, si no se está modernizando. Después vienen los primeros problemas. Como todos empresarios tenemos muchos problemas. Después viene otra empresa y pone una idea mejor o casi igual y uno la modifica. Y a eso está acostumbrado. Y de hecho a eso es que esa emoción es la que a uno le gusta como emprendedor. La competencia. La competencia, esa competencia y ver cómo funciona. O porque es una competencia además externa. O sea, no hay suficiente desarrollo tecnológico. Y él se enfrenta a, ¿cómo se llama? A empresarios y a productores fuera del país, donde hay tecnología avanzada. Y por qué, ya voy a llegar al punto de por qué es importante esto del sistema de ideas. Posteriormente el negocio, los márgenes bajan muchísimo. Y viene otra idea, ¿qué puedo hacer ahora para desarrollar mi empresa? Y empezamos a pensar, a tratar de diseñar algo nuevo. Y dicen, bueno, todo el mundo vende computadoras, los márgenes son muy pequeños. Bueno, hagamos que todos los demás trabajen para nosotros. ¿Cómo? No vendamos equipos, vendamos servicios. En aquel entonces empezamos a buscar servicios. Y empezamos a hacer una empresa dedicada enteramente a la parte de servicios. Y llega un momento también que colapsamos un poco en buscar nuevos mercados. ¿Y qué hacemos? Y en ese momento, y me va a disculpar de mencionar una marca, nos damos cuenta de que hay una empresa multinacional que andaba en búsqueda de buscar un centro de servicio para el país. Y andaba buscando entre empresas centroamericanas, de todos lados. Y yo era una empresa pequeña de cinco empleados nada más. ¿Qué hago? La empresa se llama Hewlett Packard HP. Y empiezan, hacen el periodo de licitación, soy una empresa pequeña con experiencia, pero nadie conoce mi experiencia en Honduras. Y decido hacer algo que en aquel momento, como empresario, dije yo, no voy a mandar la oferta, aunque dice que hay que mandarla. Agarro un avión y me voy a visitar a HP de Estados Unidos, a través de una empresa que se llama Netzer. Regreso con el contrato firmado. Fue la única empresa que fue a visitarlos, fue la única empresa. Y ese emprendedurismo, eso fue lo que a ellos les gustó. Esa iniciativa. Esa iniciativa es lo que a ellos les gustó. Eso de haber ido y no, pero era... Y en tecnología. Y competía contra monstruos ya creados aquí en Honduras. Y aquí empresa de cinco personas se ve con aquel contrato de HP. Y empezamos a crecer. Gracias a Dios empezamos a crecer. Pero ¿por qué digo que es importante? Porque todo eso fue que yo tuve en momentos dados el tiempo, el ánimo de poderme a pensar qué hago ahora. Cuando desarrollé el software, seis, siete meses. En la parte de servicio, preparándonos con HP, estudiando ideas, innovando, buscando qué hacer. Y los últimos cuatro años de mi vida, no he tenido la oportunidad de pensar en qué hacer. Solo me he dedicado a resolver problemas, ver cómo solvento la inseguridad que tenemos, qué hago para pagar impuestos, qué hago para llegar al final. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa realidad que estoy viviendo yo, la están viviendo 260 mil micro y pequeñas empresas que están en el país. No tienen tiempo para innovar, no tienen tiempo para pensar cómo mejorar. Lo que usted mencionaba al inicio, cómo doy un valor agregado a mis servicios, a mis productos. No es posible. ¿Cómo amplio la empresa y genero más empleo para más personas? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo contrato más personas? No se puede. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo puedo crecer? O sea, usted me quiere decir que tiene cuatro años de no crecer, de no poder crecer. De no poder crecer. ¿Y por qué? Porque no se puede. Uno, impuestos, en general, todo. Pero es que simplemente, Edgardo, ya no queda tiempo para eso. Si estoy resolviendo cómo llegar a la quincena, cuando tenía problemas antes, yo hacía 10 años, no tenía problemas de cómo pagar una quincena. Hace cinco años lo venimos viendo. ¿Por qué? Voy a empezar por algo. Cinco años. En un centro comercial, a mi esposa he secuestrado. En un centro comercial. He raptada, he golpeada, mis cuentas bancarias vaciadas. Hace cinco años. Mi mente después estaba mitad mi empresa, mitad mi familia. Y es una sensación bien difícil, pero no como empresario. Fallé en proteger a mi familia. Fallé en hacer estas cosas. Y empieza todo. Y empieza ese problema de la inseguridad. Después vienen atrasos en pagos. Y mire, esta realidad, y cuando uno está en empresas y se dedica a esto, se reúne con todos los mismos empresarios a contarse las penas. Es como una manera de desahogo. Y no solo yo estaba en ese problema. Muchos con esos problemas de inseguridad, cómo llegar a la quincena, cómo pagar, cómo pagar impuestos, cómo viene en enero, algo terrible. La alcaldía, cuando uno paga más, genera más ingresos, a uno le cobra más la alcaldía. Y esa corrección de los impuestos se la hace en enero. Y uno en enero tiene 30 días para pagar el ajuste de todo el año pasado. Agreguele que hay doble o triple tributación. Y entonces, como habían generado más ingresos, me dice, ok, usted pasó a otra escala. Ahora consume más basura. Usted me va a pagar más de seguridad ciudadana. Me va a pagar más de todos los impuestos. Y tiene 30 días para pagar. Es imposible. Esta cantidad. Venga, vengo saliendo, vengo saliendo de pagar a Guinaldos. En enero. Presentando declaraciones. ¿Y qué es lo que sucede después, Edgardo? Viene la alcaldía y me dice, o paga o le cierro. Extorsión municipal, se llama eso. Y recuerdo que va uno, va a hacer arreglo de pago, haga arreglo de pago, mando al contador. Mira, ya están necios. 30 días para pagar. Eso no se puede pagar en 30 días. Necesito más tiempo. Recuerdo haber ido y tomarme el tiempo. Yo voy a ir. Yo estoy acostumbrado a lidiar con problemas. Y uno se enfrenta y llega y le dice, ¿y para qué tiene empresas si no puede pagar impuestos? Me dice la persona encargada de ayudar al empresario a poder hacer el negocio. Esas situaciones son las que lo enfrentan. Y uno, a pesar de que sabe que no va a llegar y que ese acuerdo de pago que tiene con la alcaldía no lo va a poder cumplir, lo firma porque no hay otra salida. A sabiendas de que al final del mes tiene que regresar. ¿Qué sucede? Recuerdo haber ese día, cuando se vencía el término del acuerdo, me llaman de la oficina. Don Eddie, aquí están de la alcaldía. Venga. Mire, Edgardo, es una situación que yo no se la de eso a nadie. Llego y miro mi empresa con el rótulo de otra empresa representando y miro 20 policías municipales, o sea, como un delincuente, tratado como un delincuente por haberme trazado un mes en el impuesto de pago municipal. A querer humillar a la empresa, poner aquellos grandes rótulos amarillos, o cierra, o paga, o lo cierro. O sea, es terrible. Es una situación como un partido de fútbol. Es como que usted le diga a un futbolista, mira, usted tiene en el minuto 15 que meter un gol. Y si no mete un gol en el minuto 15, en el minuto 20 tiene que meter dos goles. Así. Y uno no sabe los problemas que tiene el futbolista, que le duele un pie, que le duele una pierna, que le duele un músculo. Y al final, así lo miran a uno, como una piñata, que solo es de pegarle y bajarle confites. Y esa situación es terrible. Si me permite apuntar algo, porque va a ser importante comentarlo, además de todo lo que la vivencia que ha tenido él. Y es el hecho de que cómo se gasta lo que están percibiendo. Usted ve que, digamos, en la municipalidad, hay unas maquilas públicas, un montón de gente, porque para eso es que andan cobrando, para eso es que andan llevando el dinero. El otro tema es la doble o triple tributación, porque en venta se paga a la municipalidad y se paga también al gobierno central, a la DEI. Entonces, en un momento que la situación económica no es ideal, un momento que está deprimida, un momento que más bien hay que apoyar a la producción. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Porque son los que generan impuestos y son los que generan empleo. No hay más empleo en el gobierno, ni puede darlo, ni hay capacidad, ni hay por qué. El gobierno es de los más pequeños. Como decía un funcionario actual, hay que desengordar el gobierno, está muy gordo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de fomentar la inversión. ¿Se está haciendo? No, no se está haciéndolo. Fíjense que aquí... Un momentito, Don Salvador, tengo aquí un corte comercial. Don Jorge Torres, ¿qué tan cerca o qué tan alejado está usted, su negocio, su empresa, su rubro de lo que nos ha comentado hace un momento Don Edio Ordoñez? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está? Estamos cerca. Vamos a una pausa comercial. Y regresamos en un momento. Esta noche, mis invitados aquí en el programa, Don Salvador Melgar, analista de temas económicos. Don Edio Ordoñez, un ingeniero empresario de tecnología con 20 años de experiencia en este rubro. Don Jorge Torres, técnico de la industria de alimentos con más de 46 años en este rubro. A través de la empresa Delicatecen aquí en la capital. Vamos a un corte comercial y regresamos. Don Edio Ordoñez, un ingeniero empresario de tecnología con 20 años de experiencia. Don Jorge Torres, técnico en industria de alimentos con 46 años de experiencia. Usted me decía, Don Salvador, no hay incentivos para la generación de empleo. Ya me voy a explicar por qué. Don Jorge Torres, hemos escuchado hasta el momento la experiencia que nos ha contado. Parte. Parte de la experiencia. Falta la otra parte. Falta la otra parte. Falta el 80%. De lo que nos ha contado Don Edio Ordoñez. ¿Qué tan cerca o lejos está usted de esa situación? Estamos muy cerca, pero sí quiero iniciar el tema de lo que nos puede afectar una cantidad de impuestos que ahora se han implementado, diciendo de que la parte de industria de alimentos, como en otros segmentos también de complementos de servicios, se afecta enormemente. Pero en la parte de alimentos, tenemos que decir que la producción del alimento, la industrialización del alimento, la comercialización de los alimentos en etapas primarias, secundarias o de tercería final, a eso se manejan siempre con factores de rentabilidad muy bajos. Y esos factores de rentabilidad tienen que ser bajos porque en el país no tenemos una capacidad de consumo del ciudadano para poder pagar mejores precios como se puede hacer en otros países de Centroamérica. La capacidad adquisitiva del hondureño cada vez se reduce más y eso tiene algún problema en esto. Por lo tanto, la parte de industria de alimentos, producción, proceso y comercialización requiere de tecnología, equipo, maquinaria y necesita también áreas, muchas áreas, muchas áreas de poder almacenar esos productos y áreas para exhibir esos productos. Las áreas de comercialización de alimentos son amplias y deben de ser tan bien manejadas porque deben de respetar la inocuidad, o sea, la higiene de esos alimentos para que el consumidor se sienta seguro de adquirir esos alimentos, ya sea porque fueron procesados en un sitio o porque se están distribuyendo en otro. Eso requiere inversiones altas, mucha inversión en equipo, en instalaciones. Y luego ya venimos con el producto. Cuando se adquiere el producto, para poder tener márgenes de venta favorables hacia el consumidor, se tienen que adquirir una cantidad o un volumen alto, comprar volúmenes altos y eso requiere también capacidad de inventarios altos. ¿Y qué otra cosa ocurre cuando usted viene y compra inventarios altos? ¿Por qué lo hace? Por estrategias, porque así también puede vender a costos un poco más bajos. Margen de compra alta, margen de venta bajo para poder hacerlo, pero que tiene otras circunstancias. Tiene que también decir, bueno, este es un producto perecedero, alimentos son productos perecederos. Si no lo realiza en el tiempo que tiene de caducidad ese producto, usted lo pierde. Usted lo pierde y ya se queda. Entonces, eso pasa con las ventas de los alimentos. Centros que deben de ser acondicionados responsablemente para tener la inocuidad, tener volúmenes de inversión enorme y eso requiere también, como son volúmenes de productos grandes, requiere mucha mano de obra. Y esa mano de obra, si no se tiene una rentabilidad adecuada y que no son rentabilidades que puede decir, como otras actividades que puede decir que puede pasarte 6%, no, en los alimentos puede andar de 1 a 2% en rentabilidad neta. Pero si bien se anda en 1 o 2% o 2,5% de rentabilidad neta y a usted le están agregando que le van a aplicar un impuesto sobre el total de esas ventas y no sobre la ganancia, entonces, ¿qué ocurre? Puede estar trabajando nada más para las instituciones gubernamentales, pero no puede reponer equipo, no puede crecer, no puede ampliar, no puede sustituir equipo. Hay gente que me ha dicho que está teniendo que sacar dinero prestado para pagar ese 1.5%. Usted puede sacar o dinero prestado o vender sus activos, porque no es posible. ¿Y qué es lo que ocurre? Usted tiene encima en lo que está ocurriendo en la actualidad con los alimentos, y especialmente cuando son de origen de campo, que la mayoría de alimentos son de origen de campo, vegetales, carnes, tanto carnes de raíz, de cerdo, también estamos teniendo ese problema por la facturación, porque a las personas en el campo les cuesta mucho poder hacer. Nosotros lo que hacemos es apoyar a las personas para orientar las que hagan, pero no todos lo pueden hacer, y eso impacta también en el resultado de decir que le resta la capacidad de adquirir materia prima adecuada para poder industrializarla o para poder comercializarla. Deme un par de ejemplos de eso de cómo está afectando la nueva facturación de la DEI a gente que tiene que ver con el negocio suyo. Bastantes, tengo personas mismas que en el momento les tengo que negar no comprarles, porque no tienen el documento. O sea, ¿llegan con qué? ¿Llegan con su producto a venderlo? Llegan con el producto. ¿Con qué producto, por ejemplo? Pueden ser vegetales, frutas, parte también de ganado o vacuno. ¿Gente con la que usted ha tratado por muchos años? Con la que se ha tratado por muchos años. Entonces llegan ahora y le dicen, don Jorge, aquí le traigo... Pero yo le pregunto, y tiene usted el documento ya, lo ha tramitado, que no he podido, no tengo tiempo porque yo solo vendo dos animales, tres animales. Y bueno, y si hay otro que hace comercialización global y que tal vez lo pueden considerar un alto abastecedor, pero ese alto abastecedor se nutre de pequeños productores porque la ganadería aquí en el país es de pequeños productores. Usted le dice a esa gente, mire, no le puedo comprar a usted. No le puedo comprar. Y en el momento, si me atrevo a comprar, es con el riesgo también de que a mí no me van a reconocer ese documento o esa factura. Y si no me lo reconocen, entonces entro en un problema de desobediencia con la institución que regula eso. ¿Y qué está pasando con esa gente que le abastece a usted esos productos y a los cuales usted no les puede comprar? En el momento hemos tenido todavía la oportunidad de poder hacer uno o dos personas y nos limitamos con la adquisición de materia prima. O sea, tal vez solo tenemos de 10, 20 abastecedores, tal vez solo podemos comprarle a 3, 4. ¿Y los otros? Y los otros en el momento tendrán que ir a buscar el mercado público para vender o en el momento mismo tendrán que ir a otro lado donde van a mover ese producto de manera ya totalmente irregular porque no tienen cómo moverlo. ¿Usted tiene ejemplos de eso también, Don Gedi? Bueno, sí. Y es que también hubo un problema al momento de la implementación porque si usted hablaba con pequeñas o microempresas, muchas ni siquiera sabían que venía ese nuevo sistema de facturación. Y hemos encontrado ahora problemas, por ejemplo, de empresas que tenían inversiones en equipo impresoras térmicas, por ejemplo. Para darle un caso, dice la DEI que en impresoras térmicas no se puede emitir la nueva factura. Y tiene empresas con impresoras térmicas, 20, 30 impresoras térmicas que cuestan 6,000, 7,000 lempiras. Y de un día para otro, de un mes para otro, reemplazar todo ese equipo. Y entonces comprar impresoras que son matriciales en lugar de las térmicas porque la DEI dice que la original y la copia deben ser impresas simultáneamente. Y en la térmica se imprime primero la original y después la copia. Y entonces se miren ese problema y ¿qué sucede? Como el mercado se ve distorsionado por esta situación, las impresoras matriciales, ¿qué sucede? Cuestan el doble ahora. El problema también no solo es al momento de implementarla, sino el implementarlo en un sistema, diría yo, de quemarropa, sin reglas claras, si la gente no sabía con claridad qué hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo facturar con computadora? No lo puedo hacer. ¿Qué hago? O sea, ¿lo puedo hacer con papel bon normal? ¿Y qué sucede después? Pues, autorizan solo nueve imprentas. Únicamente nueve imprentas autorizadas. Después las elevaron a doce. ¿Y qué cree que sucede con estas imprentas? Cada factura, siete o nueve lempiras emitirlas. Cada factura. Una distorsión total del mercado y es, ahora está pagando uno, nueve lempiras por cada factura. Imagínese facturas al final, ¿cuánto le cuesta emitir? Pero no termina ahí. Si usted no las gasta las facturas al final del año, usted debe guardarlas y dejarlas guardadas en una caja por cinco años. Dinero botado a la basura. O sea, son cosas que se van fuera de la realidad del entorno. O sea, es como gastes, no importa. Lo que él estaba mencionando en el momento, en la intervención anterior, es cuánto al empresario le requiere de su persona y de su personal para cumplir la cantidad de trámites o para cumplir la cantidad de requisitos que requieren los organismos de gobierno, porque son las diferentes secretarías que piden una cantidad de información que usted está pensando, lo dijo él hace un rato, está pensando cómo resuelvo este problema con las instituciones gubernamentales para poder cumplir lo que me exigen y cómo le puedo cumplir también con recaudarle dinero al mismo gobierno sin que aporte un centavo y yo le tengo que aportar miles de lempiras en una cantidad de actividades y si no se las cumplo, yo puedo entrar tal como él lo planteó. Puedo entrar como delincuente, completamente porque no recaudé eso. Si fallé en presentar un informe, soy multado con diferentes salarios mínimos porque no lo presenté. Sí, pero hay algo más, que no le aceptan como costo ese valor si no está facturado. O sea, que le sube, en otras palabras, le está subiendo las utilidades, le están grabando con más impuestos. Por eso, Salvador, el hecho es cuánto usted de su trabajo, cuánto lo limitan, cuánto lo limitan a usted para ser creativo, cuánto lo limitan para dedicar su capacidad de pensamiento para poder gestar nuevos productos. Para ampliar su negocio, para generar más empleo. Para ampliar el negocio, para poderse estabilizar, para poder decir que se dedique algún momento a pensar qué están haciendo en otro país con ese trabajo. A propósito de innovación, Nicaragua tiene el primer lugar, el número 32 en innovación en América Latina. Arriba, solo arriba de Chile. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Le están permitiendo a la gente. Luego, si tenemos esos elementos, y le expreso otros, Nicaragua, Guatemala, acaba de salir un informe que recauda 73 mil millones de dólares en impuestos equivalente al de Honduras. Casi equivalente. Con una economía casi tres veces más grande que la de Honduras. ¿Eso qué le indica? Que tienen una oportunidad las empresas en Guatemala de producir con impuestos más bajos. Honduras tiene impuestos muy altos. sabemos que el país salió de una situación complicada hace ya prácticamente cinco o seis años y se está resolviendo la parte macroeconómica del país. Pero se resuelve también con el hecho de poder extraer mucho dinero del sector privado hondureño. y al extraer mucho dinero del sector privado hondureño, nos limita a unos cambios, nos limita a no tener reposición de equipo ni a crecimiento. Pero hay otro problema y es que uno está en la expectativa ¿qué viene después? ¿Qué viene? Un amigo me dice hoy me acabo de desayunar que tengo que pagar 88 lempiras por la música que pongo en mi restaurante. O sea, uno siempre está en la expectativa ¿qué más viene? O sea, ¿con qué sorpresa van a salir? Cada vez que se reúne el Congreso uno está, Dios mío, ¿qué más viene? Es preocupante. Ahí está la ley la ley marco de seguridad social que comprende cuatro leyes porque no está todo el paquete no está desarrollado todo el paquete y esas son cargas. Yo, por ejemplo, yo opino que sí es necesario dar protección social pero para eso están los hospitales para eso están los programas de medicina preventiva que hay que hacerlos los programas de medicina curativa pero no estar poniendo más impuestos porque la actividad económica ha bajado poner más impuestos no es la medida sino que también restringir el gasto. Yo creo que hay mucho gasto corriente y eso se ha dicho en los últimos años pero no se ha hecho efectivamente la reducción de los gastos. Salvador, disculpe. Solo le quiero decir cómo la retracción de la economía en Honduras si acaba de publicar también el Banco Central resultados de crecimiento 4.3, 4.4 pero ese es por un porcentaje promediado que se da la banca seguros telefonía áreas de mercado de combustibles de energía y algunos otros rubros han crecido 9-10% algunos hasta 11 pero si usted va y revisa la agricultura solo creció 1.3 el comercio lo que está explicando el licenciado Salvador estaba como 3.6 nada más la manufactura se quedó como en 4 o sea en los campos básicos el país el país no crece ¿por qué? porque la parte de lo que es el aspecto de de inflacionario anda pues 4 4 4.5 pero entonces y los otros sectores no alcanzan ni siquiera a reponer lo que es el aspecto inflacionario pero hay otro punto que es bien importante y que no se miran en esas estadísticas y es la fuga del cerebro que está teniendo el país momentito ¿usted ha pensado en algún momento en irse de Honduras? si es una decisión que pasa por la mente de todos recientemente ya me lo va a contar vamos a un corte comercial y regresamos don Salvador Melgar analista de temas económicos don Edio Ordóñez empresario de la tecnología con 20 años de experiencia don Jorge Torres técnico en industria de alimentos con 46 años de experiencia en la empresa Delicatezen don Edio Ordóñez en la empresa Blue Tech de tecnología como él ya lo explicaba anteriormente vamos rápidamente porque ya nos está un poco apretando el tiempo y ustedes han sido bastante explícitos en los problemas que están sufriendo y en representación de miles y miles de empresarios que están igual o en peor circunstancia ¿de qué manera brevemente don Jorge está siendo afectada la población con el tema precio? definitivamente si una institución usted dice en su momento se ha reducido el poder adquisitivo de la gente se reduce ¿por qué? porque definitivamente el tema precio obliga al consumidor racionalizar su gasto si dice esto me cuesta más tengo que racionalizar mi gasto y voy a comprar la mitad y de esa manera busco cómo cumplir cómo suplirlo de alguna otra manera porque tengo otras responsabilidades eso es básicamente un tema el otro punto es que también se podría solventar esa situación de precios aquí en el país con aquellas historias de que vamos a abrir la frontera y que entonces vamos a traer productos más baratos que se fabrican en el exterior para suplir el mercado nacional bueno es matar peor todavía porque es matar la mano de obra que todavía se aplica y eso es también encarecerle al mismo al mismo país la fuga de divisas porque normalmente se van a ocupar yo quiero meterle otro elemento de costo aunque es leve comillas el deslizamiento de la moneda la mayor parte del parque industrial nuestro depende de insumos importados yo le digo en el pollo en el pollo no creo usted es cierto aquí crece y todo y se desarrolla y aquí lo sacrifican y lo venden pero el pollo se importa el maíz se importa los concentrados entonces el componente que tiene importado es alto y todo eso es un elemento de costo porque la moneda se está haciendo más caro o sea tiene que dar más lempiras por el dólar que gasta pero por otro lado también y hablando en general en términos generales de donde tenemos que generar de donde tenemos que tener los dólares para comprar lo que compramos en el exterior entonces también que tenemos que fortalecer que haber incentivos para la producción nacional tanto para el mercado nacional como el de exportación usted me estaba diciendo hace un momento y quedó pendiente la respuesta dice no se están tomando medidas para motivar a que esta gente trabaje para que motivar para que esta gente crezca genere más empleo sino que todo lo contrario usted diría que se está estrangulando esta gente yo diría mire es que en general el mismo estado el mismo estado también para sus programas sociales porque pasa lo siguiente atraer inversiones es bueno porque pueden venir empresas grandes acompañadas de tecnología para desarrollar proyectos de impacto pero como se llama procurar que los productores nacionales los empresarios nacionales las empresas que producen en el país que fortalecerla no ponerle impuestos no grabarlas excesivamente o sea que hay que hacer un esfuerzo para disminuir más el gasto y sobre todo el gasto corriente y no sacrificar mucho a la producción nacional porque además es un elemento que se nos olvida en el análisis y es el entorno que tenemos hablemos a nivel centroamericano para no irnos a economías de escala como México y otro país hablemos del entorno centroamericano tomar medidas que los demás países no están tomando que es lo que hace darle ventaja porque hay libre comercio en Honduras entonces los productos entran de ahí que es eso porque uno habla de proteger la producción nacional porque está defendiendo empleo y impuestos que paga el estado porque se pagan mire también aquí se dice la gente no paga impuestos yo le digo el de combustible por ejemplo yo voy a hablar de dos de ventas y el de combustible el combustible todo el mundo lo paga porque hay gente que dice no si yo no tengo vehículo no se monta en taxi o se monta en bus y al que va a llenar el tanque ahí a la gasolinera le cobran fíjese que si es diésel arriba de 18 lempiras y si es gasolina alrededor de 23 lempiras por galón estoy hablando por galón ese impuesto reporta una cantidad de dinero enorme ahora el de ventas porque ha subido que dicen las autoridades de la tributación muy sencillo porque subieron los impuestos mire el de ventas lo llevaron de 12 a 15 son 3 puntos son 3 puntos cuántos significa mucho entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en los dos semisferios y en 1.5 usted cree que tenga marcha atrás en marcha lo pueden derogar lo pueden derogar en la coyuntura que está pero declarar inconstitucional era una cuestión eso fue un fallo de orden político no fue jurídico porque ya se había fallado sobre ese impuesto se había dicho mire existe el impuesto sobre ventas existe el impuesto sobre la renta ya cada uno su marco regulatorio para la renta o para la ganancia y a él de ventas también como se pero confundir llevar a ventas confundiendo con rentas no eso no se puede ya se había de allí no solo lo lo impulsaron nuevamente sino que lo llevaron a 1.5% y el argumento y el argumento que es anti evasión es un argumento que a mi parecer se se usa como en los tiempos pasados en los tiempos pasados de decir mira porque aquí en los tiempos de impuestos pasados cuando miramos en Roma o en aquellos pasos de Europa bueno este no pagó el impuesto entonces ahora me la desquito con tu familia o me la desquito con todo el pueblo porque dice de que vos sos el que estás atentando y no pagando con impuestos entonces se castiga a toda la comunidad eso no debe de ser porque si hay alguien y los organismos de gobierno conocen quien es ese alguien aplique la ley a ese alguien pero no generalice y no busque castigar a todos porque dice que evade pero no solo es eso también vamos a un corte comercial y regresamos en un momento con don Jorge don Eddie y don Salvador don Eddie Ordoñez que me da luz de la palabra si yo quería agregar algo y lo voy a mencionar la vez pasada así brevemente sobre el problema de la fuga de estos empresarios a los otros países y es que es curioso porque es que cuando uno es empresario no quiere ser otra cosa más que empresario o sea yo las veces que he tenido inconvenientes en mi empresa no he pensado ahora voy a buscar un empleo o sea el empresario generalmente ama la libertad ama el riesgo ama el ver crecer su empresa y si yo no puedo ser empresario en este país que queda irme a otro país y esas cosas no las estamos evaluando o sea yo conozco 9, 10, 11 casos de personas emprendedoras que se han ido al país buscando crear su empresa porque aquí no puede y es que mire la radiografía es triste si usted le dice ok pone tu empresa vas a poner y te vas a formalizar ok de entrada no tienes que pagar 12 salarios vas a pagar 14 salarios te van a quitar de tasa de seguridad dos lempiras por cada mil que vos movas y va a estarse moviendo eso siempre vas a pagar el 1.5 de las aportaciones de tu empleado del RAP vos vas a pagar el doble ahora le tenés que guardar en una cuenta de un banco el 4% según la nueva ley de seguridad social y la cuenta sigue 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 si usted pagaba a un muchacho que le vigilara el negocio y como no le puede dar factura ahora tiene que pagar una compañía de seguridad entonces que beneficio y ese hombre que va sin empleo la radiografía es triste o sea uno dice oíme pero y eso implica y que beneficio voy a tener ninguno hoy por hoy puedo decir que no da ningún beneficio el que la economía informal se formalice no hay ninguno y entonces este es un problema de también y es lo que comentábamos antes de entre cámaras y era que les dijimos ok somos pocos los que estamos pagando impuestos amplíen la base tributaria y que sucede saquen y fue una excusa para poner ese nuevo régimen de facturación entonces la situación yo la definiría como complicada y yo antes de venir acá le hablé a un par de amigos que tienen empresa y le preguntaba decime en una palabra cómo te sentís siendo empresario tres me dijeron solo y para mí fue algo que no lo había pensado es cierto nos sentimos solos abandonados pero hubo otro que me dijo me siento usado me siento ultrajado sabes que que deberías pedir al gobierno que no nos ayude pero que no nos moleste que nos deje trabajar y es que al final hoy el mensaje que quiero dar es como empresarios estamos acostumbrados a lidar bancos ver como conseguimos la plata para este negocio ver como competimos como lo otro pero contra el gobierno es bien difícil competir es bien difícil competir contra la ley y esa lucha constante es completamente desigual es un goliad contra alguien pequeño y verán que me costó no puedo decir que me costó pero porque mucha gente quiere venir aquí al programa a decir lo que ustedes han dicho esta noche pero mucha gente también tiene temor de decir esto y lo primero no tal vez porque tengan techo de dedillo que esconder sino que lo incómodo lo molesto que es o lo que como dice usted sentirse ultrajado de que inmediatamente da una declaración al día siguiente tienen auditoría la auditoría si o no es cierto correcto y es con un lempira un salario mínimo ocho mil lempiras de multa es terrible no solamente una cuadrilla de auditores son cuadrillas de auditores porque no puede opinarse en contra de lo que están haciendo yo le diría a las autoridades del gobierno en general a un esfuerzo si quieren llamarle extraordinario que lo hagan pero que no estén dictando ese tipo de medidas que están acabando con la producción nacional yo quería apuntar algo más es que por ejemplo si usted tiene que ir al gobierno con alguna demanda alguna solicitud hasta para una garantía bancaria que tenga que acreditar necesita abogado habrá visto usted eso que es al estado garantizarle algún pago por alguna alguna falta alguna falencia que haya y entonces hay que hacerlo con abogado y eso cuesta vamos a un corte comercial ¿se está generando empleo o se está generando desempleo? para mí se está generando desempleo 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 en lo formal y se pasa mucha gente a lo informal vamos a un corte comercial y regresamos tenemos tres minutos para despedir el programa de la noche de esta noche don Jorge Torres tiene usted un minuto para decir lo que usted quiera decir si recomendarle al gabinete económico que tiene el país que oriente mejor sus políticas a lo que es la producción nacional con valor agregado y que revise a nivel centroamericano como estamos en competitividad no tenemos las cargas que tienen los demás países de centroamérica y nosotros estamos siendo el país más caro por implementación de medidas fiscales y de otro tipo de medidas que limitan la producción nacional gracias don Jorge don Eddie bueno solo reforzar la idea y este es un mensaje al gobierno es simplemente que nos dejen trabajar que nos dejen en paz que nos dejen tranquilos que nos dejen hacer nuestro trabajo que vuelvan a las raíces de donde la microempresa es lo más importante de un país eso es lo único que quieren cientos de miles de empresarios que están afuera simplemente que nos dejen trabajar queremos aportar al país queremos dar lo mejor de nosotros pero simplemente no nos están dejando gracias don Eddie don Salvador yo quiero en primer lugar compartir lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Eddie plenamente y agregar nada más que hay una nueva generación los que andan con las antorchas que están enarbolando una bandera que es contra la corrupción y contra la impunidad eso es muy bueno y debemos de apoyarlo porque ya no se aguanta imagínese usted cuando va a una institución una simple modificación de una resolución le demoran hasta 4, 5, 6 meses que eso atrasa la producción de una empresa que es eso corrupción entonces yo creo que hay que hacer un alto a eso ya debemos de reflexionar todos todos los hondureños bueno en estar en combate a la corrupción y a la impunidad Don Salvador muchas gracias y gracias a usted por haber estado esta noche aquí gracias a usted por invitarnos bienvenido siempre todo bien el debut maravilloso que bueno gracias Don Eddie gracias Don Salvador gracias Don Jorge gracias a usted por su atención buenas noches gracias Don Jorge gracias Don Jorge gracias Don Jorge